¡Gracias por ver el video! 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 de su mano, para que sepamos, sepan todas las naciones que sólo tú, Señor, eres Dios. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amos, mandó decir a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de Israel, he escuchado tu oración. Esta es la palabra que el Señor pronuncia contra Zenaquerib, rey de Asiria. Te desprecia y se burla de ti la doncella, la ciudad de Sion, a tus espaldas se ríe de la ciudad de Jerusalén. De Jerusalén saldrá un pequeño grupo y del monte Sion unos sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos lo cumplirá. Por eso esto dice el Señor contra el rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, no lanzará sus flechas contra ella, no se le acercará con escudos ni levantará terraplenes frente a ella. Por el camino por donde vino se volverá. No entrará en esta ciudad palabra del Señor, la protegeré y la salvaré por ser yo quien soy y por David mi siervo. Aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185 mil hombres en el campamento asirio. Por la mañana, al contemplar los cadáveres, Zenaquerib, rey de Asiria, levantó su campamento y regresó a Nínive. Palabra de Dios. Recordemos Señor, tu gran amor, recordemos Señor, tu gran amor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, es alegría de toda la tierra. El monte santo, en el extremo norte, es la ciudad del Rey Supremo. Entre sus baluartes ha surgido Dios, como una fortaleza, en la ciudad de nuestro Dios, como una fortaleza, inexpugnable. Señor, recordemos Señor, tu gran amor, en medio de tu templo. Tu renombre Señor, Señor, y tú a la panza, llenan el mundo entero. Revolvamos Señor, tu gran amor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue, tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. En esto se resumen la ley y los profetas, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio es el camino que conduce a la perdición y son muchos los que entran por él, pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. ¿Quiere predicar sentado? Gracias. 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 Gracias, señores canónicos. Tengo tantos recuerdos de aquí, de la Basílica. Mi primera comunión hace 80 años fue allí enfrente, en Capuchinas. Me ordenaron obispo, me consagraron obispo aquí, en esta Basílica de Guadalupe, el señor Cardenal Corripio, el señor Cardenal Darío Miranda, el señor obispo Robles de Saúl de Zamora. Esto hace ya casi 39 años, y después, siendo obispo auxiliar de esta arquidiócesis de México, el Cardenal Corripio me encomendó hacer la visita pastoral de aquí, de esta Basílica de Guadalupe, en donde tuve el honor de conocerla por dentro y por fuera. Tengo recuerdos muchísimos que se refieren todos a nuestra Madre Santísima de Guadalupe, a la que me encomiendo todos los días, y que es nuestra Madre Amorosa. Siempre que vengo del Vaticano a México, además de traer esa bendición del Papa directamente, vengo a decirle a la mamá de todos, ya llegué, aquí estoy. Todos los años me permiten estar un tiempecito aquí en México, y luego, si Dios me da licencia, regresar a Roma. Y si me permiten, ahora una palabra sobre las lecturas bíblicas tan importantes que hemos escuchado. Descuellan cuatro objetos, sino personajes. Uno, los animales, otro, la medida, otro, la puerta, y otro, un general asidio, un rey asidio, de nombre Senaquerib. Y ese conjunto tan disparo, ¿qué nos quisiera decir? Porque la Sagrada Escritura es la Palabra de Dios, como proclamaron hace un momento los lectores, que me dirige a mí, a ti, a todos y a cada uno de nosotros. ¿Qué me quiere decir? La primera afirmación que es terrible, No echen las cosas santas a los perros, ni las perras a los puercos. Caray, que Cristo diga una cosa de estas, parece un poco como fuera de su estilo, pero no. Si lo leyéramos con un lente, que me hacen falta, un lente de ahora, de hoy, ¿Qué diríamos? Cristo dice, no echen las cosas santas a los corruptos, a la corrupción. Fíjense que esto viene muy a tono que estamos en la semana anterior a las elecciones. Cuidado con la corrupción. La corrupción quiere decir que no se vayan por la finta de alguien que les promete mucho dinero. Eso es echar las cosas santas a los perros y las margaritas, las perras a los cerdos. No nos compran por nada. Es que me van a dar, no, 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 no. Desgraciadamente en nuestro mundo actúa un nuevo Dios, bueno, nuevo, hasta cierto punto. Pero no nos dejemos ya por el dinero. Es que van a hacer esto, van a hacer otro. Sí, sí, pero esto, ¿qué significa? Puerta ancha. ¿Y qué pocos van por la puerta estrecha? ¿Y quiénes van por la puerta estrecha? La segunda afirmación de Cristo es muy importante. Dice, mide como quieres que te midan. Entonces, ¿cómo traduciríamos ahora? Mide como quieres que te midan. Vota por como quieres que midan a México. Así es que mucho cuidado, mucha responsabilidad. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, y mucho menos si ese otro es toda tu familia, toda tu gran familia, tu ciudad, tu patria. Mide como quieres que te midan, mucha inteligencia para su voto. No se dejen comprar, piensen. ¿Y cómo sería esta medida? La puerta estrecha, ¿qué es la cruz? ¿Cómo es eso? No, fíjate, que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, aún sobre los billetes, y a ti prójimo como a ti mismo, aún sobre los billetes. Esta es la puerta estrecha, esa es la cruz. Camina por allí, y en las elecciones ve qué le hace falta a tu familia, a ti mismo, a México, a todo el país. ¿Qué le hace falta? Y ve, no quien te lo va a dar, porque un gobernante no es quien da nada, sino quien va a dirigir el concierto de 120 millones de mexicanos aproximadamente, salvo López de Guerinelli, ¿verdad? Va a dirigir esa grandísima orquesta de 120 millones de mexicanos para hacer de México un país que teniendo tanto, 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 nunca renuncia a su dignidad, sea siempre feliz. Hay veces que el bienestar no es lo mismo que felicidad. Bueno, pues que estas cuantas y desilvanadas palabras nos sirvan para elevar una súplica a nuestro Señor. Nuestro Señor se mete en la política que le pasó a Sena Caribe, lo que oímos en la primera lectura, que vino a insultar a nuestro Señor en su templo de Jerusalén y en una sola noche nuestro Señor descabezó a 180 mil soldados sirios, nada menos, nada más. Entonces, ¿qué le decimos, Señor? Eres omnipotente. Queremos entrar por la estrecha puerta que tú nos has fijado, que es tu cruz, medir a los demás como queremos que nos midan y nunca llegar ni aceptar ni fomentar la corrupción. Que Dios nos proteja. Y la Santísima Virgen, que es nuestra Madre, que nos está oyendo, que ella nos sostenga en este camino. Bueno, recuerden los animales, la puerta, la medida y Sena Caribe. Así sea. Oremos, hermanos y hermanas, con insistencia del Señor, y pidámosle que escuche nuestras oraciones. Digámosle con fe, respondiendo a cada petición. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que Dios bendiga al Papa Francisco y a nuestro Obispo Cardenal Don Carlos, para que nos libre de una muerte repentina e imprevista. Oremos, Padre, escúchanos. Para que nuestra jornada, el Señor guíe nuestros pasos por caminos de paz. Oremos, Padre, escúchanos. Por el descanso eterno de nuestra hermana María del Carmen Ceja Sahagún. Oremos, Padre, escúchanos. Pedimos de manera especial por el eminentísimo Señor Cardenal Don Javier Lozano Barragán, que María Santísima lo cubra con su manto y lo haga siempre testigo del Evangelio. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y concede tu ayuda a todos aquellos por los que te hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito seas, Padre, Dios del Universo, por este pan y este vino que te presentamos. En mucho fruto del trabajo de los hombres, los hemos recibido en tu generosidad. Ellos serán para nosotros, cuerpo y sangre de tu Hijo. Oh, querida, querida de salvación. Bendito seas, Padre, Dios del Universo, por este pan y este vino que te presentamos. Bendito seas, Padre. Bendito seas, Padre. Bendito seas, Padre. Bendito seas, Padre. Bendito seas, Padre, Dios del Universo, por este pan y este vino que te presentamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión del Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Te dio gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con mi hermano Carlos, y todos los que en ellos cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección y por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, como haría a la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Pidiéndole a nuestro Padre Dios, especialmente en este tiempo, que nos inspire lo mejor para México, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente el saludo de paz. Adiós. 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 ¡Gracias por ver el video! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entes en mi casa Pero una palabra tuya basada para sanarme Señor yo no soy digno de que entes en mi casa Señor yo no soy digno de que entes en mi casa Señor yo no soy digno de que entes en mi casa Señor yo no soy digno de que entes en mi casa Señor yo no soy digno de que entes en mi casa Señor yo no soy digno de que entes en mi casa Señor yo no soy digno de que entes en mi casa Señor yo no soy digno de que entes en mi casa Señor yo no soy digno de que entes en mi casa ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!